El camino era largo, pero ahí estábamos, integrando el convoy de elementos del ejército mexicano que se dirigía rumbo a la sierra de la rumorosa Baja California. La consigna era encontrar un importante sembradío de marihuana. A pocos minutos de comenzado el recorrido, el ejército localizó lo que sospechaba, era una camioneta robada a un costado del camino. Conforme nos adentramos a la sierra, los caminos se hacían estrechos y difíciles de transitar. Estos caminos totalmente inaccesibles para un carro normal son los que tienen que sortear. Tras dos horas y media en los caminos rurales, el acceso para los camiones fue imposible. La estrategia de los militares fue continuar a pie por una estrecha cañada. Al hacer cuatro equipos de trabajo, pues es más factible que alguna de las patrullas de reconocimiento pueda localizar los plantillos de enervante. Cerca del rancho Las Pilitas, después de una intensa caminata, logramos llegar al plantillo de marihuana. Esta área, pues ya no tardaban en cosecharla, ahí tenemos aproximadamente dos kilos, aproximadamente de marihuana ya cosechada que la encontramos en el campamento. Hay otras áreas donde ya hay marihuana de 50 centímetros, un metro. Los militares señalaron que era una siembra hecha por agricultores con bastante experiencia. Es una techumbre que ponen ellos con la finalidad de mimetizar las plantas que se encuentran aquí y simultáneamente les sirve para que les dé un poquito de sombra. La mota esa que está allá. En lo que va de 2017, los militares han destruido más de cinco hectáreas de marihuana en Baja California. Después de casi dos horas de que decenas de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina Armada de México arrancaran del suelo, miles de plantas de marihuana proceden a su destrucción con fuego. La Secretaría de la Defensa informa que con este son 12 los plantillos encontrados en el municipio de Tecate, Baja California. En todo el estado han encontrado 105 plantillos de marihuana. Con imágenes de Luis Villa, Noticieros Televisa, Edgar Carapia.